Tremendo video tenemos aquí, así que antes que todo chicos, quiero desearles un... Ahora si, vamos a empezar con el video ya que tenemos un montón de cosas a cubrir en este video Sobre todo los ingresos de Dragon Ball Legends a través de su salida hasta el día de hoy Y vamos a ser un poquito chismosos con eso, vale, porque la verdad que está muy muy interesante Así que chicos, antes de eso voy a decirles que ya pueden reclamar el skin de Shadot cariñoso, vale La colaboración con lo que es Sandland, Arenalandia, así que simplemente tienen que entrar al juego y ya se lo van a dar Así que no es muy complicado, la skin está bastante graciosa, la verdad es que sí Así que vamos a darle chicos, vamos a ver los datos de ingresos de este juego Un like y una suscripción para más videos de este estilo Así que vamos a darle algo antes de comenzar Es que todas estas ventas están en millones americanos, obviamente, dólares Pero solo es por el lado japonés, o sea, esto es lo que han generado por el tema de Japón, vale O sea, solo ingresos de Japón y ya está Así que vamos a darle Él repite que la información de esto está en el juego Así que es lo que es gente, así que vamos a darle O sea, que esta información es extraída del juego y ya está Así que en el 2018 O sea, con la salida del juego ganaron 72 millones gente 72 millones de dólares Y aquí podemos ver, pues bueno, cuando salió, que fue julio Ya saben que este juego se estrenó en julio Cuando llegó 8 millones Nada mal, parece un juego que acabó de llegar La verdad es que no Está nada mal Y con Bills, bro Bills, el peor LF Del juego Mira, con eso ganaron 13 millones Y la verdad que no está nada mal Aquí pueden ver como que Su top grossering de toda la vida, vale Así que, ok Este es el número 4 Este es el número 8 Y esto fue en el 2018 Así que Ahora vamos con el 2019 Que aquí ya salieron bastantes cosas Recordemos que aquí Bills no era reconocido como un Legends Limited Así que Ojo con eso, vale Acá ganaron 102 millones de dólares Vamos a empezar con julio Que serían casi 6 millones, vale En febrero otros 4 millones por aquí, vale La verdad es que sí ganan bastante Y aquí ya nos presentaron los Legends Limited Y comenzamos con Gohan Super Saiyan 2 Y me parece bastante raro Ya que mira Bills, bro Ganó más que Gohan Como ven aquí Por muy poco, vale Pero igual Bastante interesante Quinto Grossering, vale Top Grossering Así que La verdad que no está nada mal Luego vamos con lo que es Abril, vale Ahí lo tenemos Y ahora vamos con Goten Recordemos que Sí Dos meses después sacaron a ese Goten Que la verdad pues Goten no da hype Y se nota bastante Ya que sacaron 5 millones O sea, mucho, mucho menos que Gohan y Bills Pero obviamente llegó el papá, vale Llegó el papá de los pollitos, vale Que sería Super Bellito, vale Con casi 20 millones Aquí hicieron un cambio De productores Recordemos que aquí Desde Goten hasta arriba Teníamos otro productor Que no me acuerdo Cómo se llamaba Y desde Super Bellito Tenemos a Toshi Sí, ese man Ese man, vale Ese man Así que Ahí lo tenemos gente Acá ese que es el Top Grossering más alto Y yo no recordaba Que aquí Ah, vale Perdón, me confundí Vale, ahora sí Vamos en Julio Un mes pues normalito La verdad que está bastante bien Igual para meses normalitos Ganan bastante O sea, 4 millones Aunque Eso sí Yo estoy contando Desde mi perspectiva A lo mejor En una perspectiva De empresas Capaz esto es muy poco Pero bueno En Agosto Nos dieron a Goku Camper Ya saben 13 millones Parece que lo Establecido ahí Para un LF Son 13 millones Por lo que puedo ver Sexto Top Grossering Ahí lo tenemos gente Luego sacaron Lo que es Nada En septiembre Pues nada interesante Aquí los LFs No eran como tan ¿Cómo te lo digo yo? Tan O sea, en plan Como que Lo sacan A cada rato ¿No? Acá sí se tomaban Un tiempo para Sacar LFs Dejémoslo por ahí Porque recordemos Que ahora los LFs Son mensuales Pero aquí Capaz se demoraban Uno o dos meses O sea, no son Como tan recientes ¿Vale? Ahora vamos En octubre Que sacaron a Goku Super Saiyan 3 Personaje que la verdad Muy malo O sea, muy malo Cuando salió 8 millones La verdad que Bastante decepcionante Porque es un personaje Muy épico Pero bueno Luego tenemos a Vegeta Que este Mucho menos Parece que aquí El juego ya iba En decadencia Por lo que puedo ver Incluso O sea, los Super Saiyan 4 Ganaron más Que estos dos LFs O sea, el Goku Super Saiyan 4 Normal y el Vegeta Super Saiyan 4 Pues mira Generaron mucho más Que estos LFs de aquí Pero no tanto Como el Goku Camper Así que bueno Ahí lo tenemos 102 millones Para 2019 Y en 2020 Claro bro En 2020 Nos fuimos A la B ¿Vale? Porque recordemos Que aquí empezó Lo que es La pandemia ¿Vale? Entonces A ver Yo creo que se puede entender Por qué Íbamos para ese camino ¿No? O sea, mira Las gráficas Hablan por sí Solas ¿Vale? Y aquí podemos ver Que en enero Pues bueno Ya se estaban dando casos Y todo eso Y en marzo Fue donde estalló todo ¿Vale? Ahí nos encerraron todos Nos colocaron No switching ¿Vale? Anti cover Y bueno Febrero Pues bueno 3 millones Igual en marzo Sacaron unas unidades Bastante feas Bro O sea Picor y Freezer O sea Ok Y en plena pandemia Me sorprende Que incluso Hayan sacado dinero De ahí Pero bueno Desde aquí Ya comenzó todo Porque yo me acuerdo Que cuando sacaron Estos dos personajes Empezó la pandemia ¿Vale? Así que En abril Pues bueno GG ¿No? Mayo GG La verdad es que sí Con Vegito Blue Obviamente Es un personaje Que Da bastante hype Pero no se compara Creo que con lo que generó Super Vegito Que es casi 20 millones de dólares Y si se nota El impacto De la pandemia Porque a lo mejor Sin pandemia Aquí podían generar 20 millones O más Así que bueno Ahí lo tenemos Julio Pues ok Majin Vegeta Solo 3 millones Octubre Solo 3 millones En noviembre Tenemos al Ultra Instinto Señal O sea Para hacer una unidad Tan brutal Solo 5 millones Y en diciembre Sacaron a Vegito Blue Y Broly Full Power Y aquí ya generaron Pues más dinero De 6 millones Así que ahora sí Vamos con lo que es Esta vaina de aquí ¿Vale? Que sería 2021 Yo creo que aquí ya Nos vamos recuperando De lo que es Ese gran golpe ¿No? Del 2020 Y bueno Comenzamos con lo que es Gohan del futuro Un personaje que Ok Está bien La verdad que está Bastante bien Pero me sorprende Que el juego Haya ganado más En su fecha De lanzamiento Que en años Posteriores La verdad es que sí Pero bueno Tenemos a Kid Bu 3 millones por ahí Aquí ya empezaron A sacar LFs De manera mensual Obviamente Tenemos a Goku Black LF 4 millones Goku Super Saiyan 4 Que fue un personaje Que salió bastante Me acuerdo muy bien En mayo No sacaron nada Me sorprende La verdad es que sí En junio sacaron A Gogeta Super Saiyan 4 Esto es el tema De El aniversario ¿No? Gohan Revival Y Zamasu Fusión Tenemos a Freezer Full Power Bastante Ok ¿Vale? Es algo ok Pero 3 LFs Y no llegan A 20 millones Me parece muy brutal eso Así que en agosto Vegeta Blue Evolution Si no estoy mal Ahí lo tenemos Septiembre Vegeta Otro Vegeta ¿Vale? El Vegeta Osaru 2 millones por ahí Perfect Cell 3 millones por ahí En octubre Un personaje Que bueno Tampoco fue la gran cosa Al igual que Estos dos Vegetas de aquí Pero ok Ya con el Senkai De Vegeta Blue Evolution Pues bueno Está mejor Noviembre Lo que es Ah vale Los duales ¿Vale? Los duales Es que la verdad Impactaron bastante brutal Y lo que es Tron's Genki Espada Solo 5 billones Y Con los ultras Parece que Bueno Se recuperaron En el tema El Legends Festival Así que vamos Con 2022 En 2022 Se nota que los ultras Ya hicieron su cambio ¿Vale? Vamos con Bardock Aquí Bardock Parece que es más hype Que otra cosa ¿Vale? Y si dio Su dinero ¿Vale? Jiren Jiren no es un personaje Muy hype Y bueno Aquí se nota Cuando un personaje Es hype Y no es hype Y lo que genera O sea Ellos saben Que es lo que genera Dinero Y que no Y nosotros sabemos Que un Jiren La verdad es que no ¿Vale? Así que ahí lo tenemos Este si no estoy mal Ah vale Es Goku Ultra Vale Goku Kaioken Ultra Me parece brutal Que Bardock genere más Que el Ultra De Goku Kaioken Pero bueno Los androides Un poquito Myth Vale La verdad O sea la verdad Son un poquito Myth Ahí lo tenemos En mayo No hicieron nada Bro Y ganaron más Ok Bastante interesante Es que claro En mayo Ya estamos como En cuenta atrás Para aniversario Y eso es verdad En junio Sacaron a Goku Ultra Instinto Dominado Y ya vamos Para 10 millones Junto a Goku Super Saiyan 3 Puño del Dragón Ahí lo tenemos gente Eh Tenemos a Super Bellito Vale Ultra El amarillo Y genera mucho más Que los Ultras Menos mal Crearon a los Ultras Porque si no Estábamos en bancarrota Ya te lo digo Así que ok Agosto El Trunks Verde Mira Me O sea El Trunks Verde Es bastante me Y se nota aquí Cooler Casi 4 millones Gohan Bestia Me sorprende Que Gohan Bestia No llegue a los 10 millones Porque es un personaje Eso la verdad Pero bueno Ahí lo tenemos 8 millones Lo que es Los duales De GT Mira Se nota que son Mid Pero ok No me juzguen Chicos Odio GT Vale Odio GT Así que ahí lo tenemos Casi 6 millones Y lo que es Vegetrons Y Gogeta Blue Casi 10 millones Así que Bueno Yo creo que estamos Bastante bien Voy a decirlo Pero ahora vamos Con el año actual Que empezando Con el MVP Nada mal O sea Creo que está Algo bien Casi a la altura De Bardock Hit Y lo que es Goku Riva Y va solo 3 millones Vale Y bueno Yo digo solo 3 millones Porque O sea En el año De 2018 Tenían como Mucho más Y 2019 Y la verdad Que es un poquito Impactante Como al principio Tenían como más Dinero Y ahora casi no Pero bueno Igual es bastante Igual es bastante Pero bueno Es lo que es Goku Black Ultra Solo 3 millones Casi 4 Lo que es Los duales Incluso Mira bro Los duales Y ah vale Es que está Kid Blue Ultra Con razón Vale Superan A lo que es Goku Black Ultra Vale Ahí lo tenemos En mayo En mayo No hacen nada Ahora que me doy cuenta Porque claro Estamos en cuenta Atrás para aniversario Y tenemos a Go Freezer Con casi 7 millones Si no estoy mal Con Gama 1 Y Gama 2 Y Picoro Mira ahí lo tenemos Casi para 6 Y Vegito Blue Ultra Es el segundo Eh Como se llama Top Grocering Vale Como lo pueden ver aquí Con casi 17 millones De Eh Dólares Obviamente Así que bueno Les conviene sacar Los Ultras La verdad es que si Y Vegito creo que Le hicieron bastante bien Se hicieron bastante hype Y mira Aquí parece que Ya van para Para arriba Pero veremos Como lo hacen Recordemos que aquí Debería ir Cell Y después Los Ginyu Y todo eso Que supongo que serán Como que 3 millones O 4 millones Y el total Sería más o menos 412 millones Recordemos que Esto es solo El lado de Japón Y falta el lado Global Ya saben Latinoamérica Eh Lo que es Estados Unidos Canadá Europa Y bueno Otros países Así que Eh Capaz Redondeándolo Sea un billón O más O bueno Quien sabe Gente Ya veremos Es que no sé Bro La verdad que Esto de Números Eh Me confundo acá Cuando son demasiados Pero bueno Cosas corporativas Así que gente Ahora si nos vemos En el siguiente Con más Ok chicos Voy a saludar A los miembros del canal Así que un saludo para Edu Muchas gracias por renovar A usar Wardoc JaviGamer Andres X17 Cósmico Zack Crepoc Bellito Blue Ultra Armandito Black Ariel LH Goku Black Yetei Yosha STK Cole Cupid Duolingo De Murdoch Julio Guia Como si Capibara Cháez El Chalet Alejo Navarro Arian de la Cruz Felipe Vera Kyson Z Kyson Z Vene Paolo GR TH One Random Tederek Alex Chocun Undu09 El Mati XD Samuel Mi Chiali Brian Gutiérrez Diego Head BMX Edgardo Marcos33 Kanodai Alepk98 Daniel López Brown Zappa Art19 Black Pekka Games Mr. Neurold Álvaro Duarte El Danny Danny Matías Edwin Sandoval Kiraditz Y Ram Así que chicos Si quieren ser saludados Se hacen miembros y todo lo demás La verdad que les agradezco demasiado Por el apoyo Y ahora si nos vemos en el siguiente Con más Saludos Pekka Games Pekka Games Pekka Games